Mierda Hola, muy buenas La verdad es que los datos asustan bastante Esto lo digo yo, que soy de letras Y bueno, eso de ser de letras es la excusa de poner todos los inútiles matemáticos Cuando no nos salen las cuentas La verdad es que como que hubiéramos recordado solamente las normas básicas de hacer las cuentas Que estudiamos en el cole, daríamos el pego en cualquier sitio Pero bueno, como lo de estudiar de memoria, de memorieta Al final no vale para nada porque se te olvida Bueno, es igual Que no quiero yo entrar ahora en historia de sistemas educativos Ni nada, que se me va la pelota y yo quiero hablar de otra cosa Quiero hablar de lo siguiente Según el estudio de los datos que ha dado el Eurostat El análisis que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos El 28% de la población española está en riesgo de exclusión social O es pobre Si somos unos 47 millones de personas más o menos viviendo en España El 28% viene a ser, calculando así, unos 13.160.000 personas así a bote pronto Que no he hecho yo el cálculo antes ni nada, que lo hago así de memoria Bueno, pues 13.160.000 personas que están en riesgo de exclusión O están dando las gracias en estos momentos a los basureros de Madrid Por facilitarles la labor de buscar comida entre la mierda Espero con esto no haber dado un argumento a la señora Ana Botella Para justificar la situación en la que estamos viviendo los madrileños Porque es bastante lamentable Espero que no, espero que no Bueno, eso no sé si servirá también Ese 28% no sé si entrará ahí también en ese grupo Aquellos que están cobrando una porquería Y que no, o sea, que no, que no, es que esté nadando en la abundancia No lo sé, no lo sé yo Bueno, vamos a hablar con un señor que es muy pobre Es tremendamente pobre Y ha querido hablar aquí con nosotros Hola, muy buenas Usted está en riesgo de exclusión, ¿verdad? Pues no, creo que ya no Pero bueno, vamos a ver ¿No está viviendo usted en un piso compartido con otras seis familias? Su mujer lleva tres años en el paro y tiene usted cinco hijos Sí, exactamente así es Pues entonces, ¿cómo es que no está usted en riesgo de exclusión? ¿Cómo es que usted no, pobre? Bueno, yo creía que estaba en riesgo de exclusión social Pero es que he ido al ayuntamiento y me han dicho que ya no Y ahora soy de la clase media O sea que realmente estoy muy contento Porque es a lo que yo siempre he aspirado en la vida, claro Bueno, pues visto así, la verdad es que no se puede decir nada Si está clarísimo que aquí el que no se consuela es porque no quiere Así que nada, me alegro muchísimo de que esté usted encantado Y de esta nueva manera de enfocar la vida Porque hay que ser positivo, la verdad es que hay que ser positivo A mí ya no me queda nada más que despedirme Pero antes me gustaría decir adiós Y también cantarles una bellísima melodía Que a ver si me acuerdo, porque tengo yo una memoria que dice Yo no te puedo dar riqueza Yo no te puedo dar amor Pero esto sí que vale más que el oro O algo así Eso bien lo sabe Dios Muy bonita, es que es de las que más me gusta Yo no te puedo dar amor 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 Obligible